A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Todos los sueños tienen significados muy diferentes, interpretaciones negativas o positivas están en juego dependiendo de la situación que envuelva a la persona en ese momento crucial de su vida, soñar con alacranes, en específico, puede tener un significado muy ambiguo, es por ello que es de crucial importancia que la persona preste atención al contexto en donde se desarrolla el sueño. Si has soñado con alacranes y no le encuentras un significado en concreto, no dejes de leer el siguiente artículo, que te explicará todo lo que debes saber acerca de los alacranes y los sueños en donde aparecen. ¿Qué simboliza el alacrán en la cultura popular? Dentro de las civilizaciones más antiguas este animal ha tenido relevancia, el escorpión es un símbolo de protección contra cualquier mal y en muchas ocasiones se utiliza como amuleto sexual, fue conocido en las culturas antiguas como despertador de las pasiones es por esto que la mayoría de las mujeres lo llevaban en su cuello, simbolizando su fertilidad. En el onirismo, este animal tiene fama de ser presagio de malos tiempos, así que debes aprender sobre los diferentes significados de soñar con alacranes. Soñar con matar a un alacrán. El alacrán dentro de los sueños puede tener múltiples significados, por ejemplo, si se sueña con matar a un alacrán, significa que tienes mucha fuerza para enfrentar tus problemas, este acto simbólico lo has hecho con mucha valentía al enfrentarte al alacrán que siempre es un objeto dominante dentro del mundo onirico. Soñé con un escorpión de color rojo. Este sueño se relaciona con las pasiones, con la necesidad de serle infiel a otra persona, puede que seas una persona frívola a la que no le importan los sentimientos de terceros con tal de conseguir lo que quieres. Lo más recomendable en esta situación es que pongas fin a una relación en donde no ves un futuro sólido, así evitas muchos problemas y malos entendidos, por supuesto debes ser una persona honesta, ser infiel no es bueno ni para ti ni mucho menos para la persona a la que engañas. Sueños en donde huyo de un alacrán. Si soñaste que huías de un alacrán, significa que no haces ni el más mínimo esfuerzo por enfrentar tus problemas de manera responsable, es decir, que tú prefieres soportar un momento de vergüenza delante de otros o maltrato sólo para no crear conflictos internos. Sinceramente el hacer esto te traerá más problemas y conflictos internos si no terminas por ponerle fin a esta situación. Si tienes conflictos para poder afrontar tus propios problemas, esto hacer ver a los demás que pueden seguir abusando de ti y que tú no dirás nada al respecto. Soñé que seas un alacrán muerto. Este sueño sigue teniendo relación con tu fastidio por afrontar tus propios problemas, en cambio, prefieres irte a descansar y dejas que las cosas sigan pasando sin preocupaciones. Sueños en donde un alacrán sale de mi boca. Soñar con alacranes que salen de tu boca puede ser muy desesperante, recuerda que siempre este sueño es sólo algo que tu subconsciente te quiere decir, no significa que despierto o despierta tengas que atravesar esta situación para poder entender las señales de la vida. Siempre debes estar muy pendiente del momento en el que estés pasando actualmente y que tiene que ver con este sueño, soñar que alacranes salen de tu boca significa que vienen tiempos muy difíciles para ti y es la manera en la que tu sabiduría interna te dice que debes estar atento o atenta a estos malos momentos. Soñar que estoy rodeado de alacranes. El número de alacranes que aparezcan en tus sueños es el mismo número de personas que están esperando a que te descuides para atacarte, sobre todo en el plano laboral, soñar que alacranes te rodean puede ser signo de que dichas personas desean tu puesto de trabajo o dejarte mal ante los superiores. ¿Qué significa soñar con la mordedura de un alacrán? Si en tu vida has sentido que tu pareja te será infiel, este sueño te hace presión en tu miedo como símbolo de que todo lo que estás imaginando no es lo que parece, sin embargo, por tu cuenta ya te has encargado de hacerle ver a tu pareja tu descontento por algo que no existe, debes tener cuidado de no perder a las personas que valen la pena sólo por tus temores a la infidelidad. Soñar con un número en específico de alacranes. Este sueño incide en el hecho de que tienes un número en específico de enemigos que pretenden atacarte, sabes muy bien en qué áreas de tu vida están y tu subconsciente te está comunicando la cifra exacta de las personas que no te desean con emociones positivas. Sueños con un alacrán dorado. Dependiendo de cómo sea el animal, los sueños con animales dorados tienen mucha importancia para nuestras vidas, por ejemplo, si soñamos con ratas doradas significa que hay ciertas personas que aparentan ser lo que no son, en el caso del alacrán sucede exactamente lo mismo, sólo que la persona o personas son mucho más astutas y sigilosas para cometer sus fallos. Ten mucho cuidado con quienes te rodean y a quienes confías tus más íntimos secretos, serán usados en tu contra. Soñé que conversaba con un alacrán. A pesar de que el alacrán en el mundo onírico es un símbolo negativo, el poder conversar con un alacrán significa que te convertirás poco a poco en una persona más llena de sabiduría. Estarás aprendiendo a convivir con tus errores y con tus problemas y serás una persona mucho más tolerante consigo misma. Soñar con alacrán es constantemente. Esto significa la presencia de una amenaza constante, estás rodeado de personas que no son por ningún motivo para ti, asegúrate de conversar con alguien de ayuda ya que estás mismas personas planean hacerte pasar por un mal momento, es mejor que te protejas y protejas a tu hogar de energías negativas. Soñar con alacrán es algo bueno o malo. En su mayoría, es un sueño con una connotación negativa, por la figura imponente del alacrán y su relación con las malas vibras, sin embargo, puedes tomar todos estos significados como advertencia a futuro, para que estés atento o atenta de quienes dicen ser tus amistades y quienes verdaderamente valen la pena. Sueños en donde veo a un alacrán blanco y grande. Similar al significado del alacrán dorado, un alacrán blanco es señal de que hay alguien que tiene actitudes muy pasivas y amables contigo, pero debes tener cuidado porque esta persona es mucho más negativa que las del significado del alacrán dorado. Soñar con alacranes o escorpiones blancos, significa que hay alguien en tu entorno a quien quieres mucho que te hará una muy mala jugada, la envidia es la principal amenaza de esta persona hacia ti. Otras interpretaciones. Soñar que matas a un alacrán, significa que de una vez por todas podrás enfrentarte al enemigo y saldrás victorioso del asunto. Soñar que hay escorpiones en la cama, el significado de este sueño es que pronto tu pareja te será infiel, ten cuidado si esto ya está sucediendo y tú no lo sabes. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.